Voy a interrumpir, voy a interrumpir algo que le voy a pedir permiso al director, me deja subir, vení, vamos a preguntarle a Ricardo. Ricardo, hay una noticia que está circulando, es una versión, que va a haber un casamiento muy pronto, casamiento muy pronto. La quiero llamar a Claudia Ciardone, por favor. Hola. Hola Ricardo, hola Claudia, buenas tardes. ¡Que digan los novios! Pará, 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 pará. Quiero un sí o un no, Ricardo. Cuando, digamos, el off the record dice que próximamente te estarías casando con la Ciardone. ¿Esto es cierto o es falso? No, sí, es cierto, pero... ¡Qué! ¡Bravo! Después de la temporada. Después de la temporada. Lo que pasó es que yo y sábado la vi hacer el estriptice que hizo y me voló la cabeza porque digo, me agarró un ataque de... no de posesión, ¿cómo se dice? De celos. De celos. Y digo, aunque la veo todos los días, pero dije, no, la tengo que tener para mí sola. Así que ayer hice una cena en casa, a solas con ella y... ¡Wow! Le propuse matrimonio. ¡Ah, pará, pará! ¡Ay, ay, ay! Pará, Claudia, quiero que me cuentes cómo fue. Así que, ¿te agarró celos porque te vio en el programa de Nico, digamos, haciendo ese strip? ¿Y de qué manera te propuso Casamiento Ford? Este sábado va a estar él, vamos a ver. Espero que no me agarren celos a mí. ¡Ojito! Sí, bueno, no, ayer me invitó a cenar. Me hizo una cena, bueno, una cena íntima, estábamos los dos. Cocina muy bien, así que ya me enamoró más todavía con eso. ¡Ay, sí! Me puse a cocinar. No me cocina, qué lindo. Me cocinó. Bueno, una entrada de langostinos y después comimos salmón con verduritas grilladas. ¡Ay, qué rico! ¡Bien sale! ¡Bien light! Bueno, ¿y cómo fue la propuesta? ¿Te arrodillaste el anillo? Eso es raro eso, Marín, decirte arrodillaste. No, te arrodillaste así como el caballero que se arrodilla a pedir las manos de la cama. No, no, yo soy así, ¿eh? Yo soy así, yo soy romántico. Aprovechemos que estamos en una escena íntima. ¿Podemos hacer vuelta? ¿Podemos reconstruir la situación? En un momento de la cena, nada, le dije que, no, que ya es un año y pico que estábamos juntos y que quería, después de la operación es como que me cambió muchas cosas a mí. Y me cambió de que quiero tener una familia y que, y Claudia creo que es la mujer que más encontré que me apoya, que me ama, que, que la adoro. ¡Ay, sale muy enamorada! Y nada, y lo, lo pensé, aparte lo pensé el día anterior, o sea, no es que, no es lo que le venía, porque yo soy muy del matrimonio, ¿no? Y yo sé que a ella también para ella es muy importante lo que es la, 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 la iglesia y toda la fiesta y todo eso y... Lo que sueñan todas las mujeres. Ahora, pero sería con todo, Ricardo, digamos, ¿con qué sueñan? ¿Con una fiesta por civil, por iglesia, convencional? Mira, lo más importante para mí, para ella también es la iglesia. En la iglesia, verla entrar, este, de blanco y, y después toda la fiesta y todo eso. Así que, nada, en el momento de la cena, yo tengo anillo. Sí. Y tenía un anillo también que había comprado y entonces, este, me, se lo di y le dije, que me arrodillé y le dije que me iba a casar con ella. Y Claudia, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Te largaste a llorar? ¿Le dijiste directamente que sí? ¿Cómo fue? Sí, es, sí, obvio le dije que sí, pero sí, fue muy emocionante. Aparte, es como el sueño de una mujer, ¿no? Que te lo pidan de esa manera, que se arrodillen, es como, no sé... Aparte me ocupé de hacer todo, me ocupé de hacer todo, la cena, de poner las velas en la mesa. ¡Oh, qué romántico! Y ella no entendía nada porque yo jamás hago eso. Este, entonces, bueno, después de la charla y también cuando la vi el sábado pasado, dije, no, nada es como me pasó en la cabeza. Y nada, y bueno, vamos a ir a Carlos Paz y después, este, para el año que viene, ya abril, más o menos. A preparar todo. A preparar todo. ¿Los chicos cómo tomarán la noticia? Mis hijos la adoran, mis hijos aman a Claudia, mis hijos, este, están todo el día encima de ella. O sea, más Marta, mi hija, y ella también ama a mis hijos, así que para mí eso es una cosa muy importante. Así que están felices, creo yo. Y planean quizá un hijo, porque a veces cuando una pareja decide formalizar tiene que ver con el deseo de tener un hijo también. ¿La ves como la madre de tu próximo hijo? Eso ya, eso ya está hablado. Eso también, eso creo que ya habló antes. No, impresionante chicos, hijos, y Casorio, por, y Clave Sardones. A ver, ¿la podemos ver un poquito a Claudia? Mirá, mirá, pura pasión. Fuerte el aplauso, mirá, una vueltita. Gracias, Doni. Ahora, ¿va a haber contrato prenuptial o así directo? Después de que había pensado lo que había pensado, vos no sé si se va a querer casar conmigo, pero... Richard, Ricardo. Me voy a quedar en casa mirando atentamente todo lo que hizo. Porque va a ser fuerte. Ricardo, ¿va a haber contrato prenuptial o directo al casamiento así, sin nada? No, ni pensé en eso, no sé. Igual en la Argentina no es legal, así que tampoco lo piense porque no vale la pena. ¿Qué digo que no es legal en la Argentina? Ahora, finalmente la que la consigue es Claudia, ¿no? Porque han pasado, para acá, justo la tenemos a esta Violeta Lorre. Es casual. Aquí en el piso. Hola, Viola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola, Viola. Bueno, quiero que le deseen lo mejor a Ricardo Ford. No sé cómo terminarán ustedes. No, mirá, con Ricardo no volví a hablar, nunca más lo crucé. De todas maneras, obviamente me enteré de su nueva operación. Así que, bueno, vi y ahora estoy viendo que está muy bien, que se recuperó de la columna. Que me alegro muchísimo porque era un problema que lo tenía desde siempre. Es muy feo sufrir de ese dolor y yo sé que a él le pasó. Y bueno, le deseo lo mejor ahora en esta nueva etapa, en esta nueva vida, en esta nueva espiritualidad que ha tenido. Pero por supuesto, pero que sea muy feliz, le deseo lo mejor, laboral y personalmente le deseo lo mejor. Y de corazón me alegro que se haya mejorado, sinceramente, el tema de la columna, que es un tema de salud y es preocupante. Entonces, le deseo lo mejor a los dos. Mirá vos. Y a Claudia, ¿cómo la ves como mujer de Ford? Y Claudia debe estar feliz también, así que maravilloso. Igual ese es el problema de Ford, ¿no? Como que sin religión es porque es la indicada. Claro. Al que le tiene que gustar es a Ricardo. Pero por supuesto, chicos, le tiene que gustar a él. Ricardo, ya, digamos, empezaron a idear el lugar soñado para la fiesta, van a ir muchos famosos. ¿Cómo va a ser la fiesta, la boda? ¿Con qué soñaron? Yo sabés que las cosas las hago a lo grande, así que siempre... Por eso te pregunto. Vamos a tener tiempo ya, vamos a tener tiempo a pensar todo eso ya de acá. Pero uno sabe más o menos si quiere, no sé, un campo, una estancia, o quiere algo más tradicional en un hotel cinco estrellas, o quiere cerrar el Luna Park como Maradona en su momento. No, lo que sí sé es donde me quiero casar, que es en el Santísimo Sacramento, donde se casó mi madre. Ah, una hermosa iglesia enorme. Tengo un recuerdo de las fotos de todo el casamiento de mis padres. Y Santísimo Sacramento es una iglesia enorme y muy linda de acá, de la capital. Entonces le dije que quería hacerlo ahí porque me parece que va a hacerlo ahí, así que nada. Ahora, increíble porque finalmente la Cerdone sería la elegida, ¿no? Por esa lista han pasado varias, le hemos conocido muchas novias a Ricardo Ford. Y finalmente Cerdone es la elegida. ¿Por qué la Cerdone, Ricardo? ¿Por qué Claudia? Porque la amo. Porque es la mujer que más me apoyó y me adora y cuida a mis hijos y ama a mis hijos. Y es una mujer de la cual puedo confiar y que puedo hablar y que puedo ser novio, amigo, y que me entiende y que me respeta y que sabe mis tiempos y que respeta mis tiempos. Es ella. Me tendría a conocerlo mucho a él y, bueno, y sí, lo que dice él es de sus tiempos, de cuando está... Paciencia. Paciencia, mucha. Mucha paciencia. Pero ella es paciente. No es que es paciente conmigo. Ella es paciente y es tranquila y se me ve nervioso, me trata de calmar y me habla. Nunca la vas a ver enojada, nunca la vas a ver discutiendo. Es más, nunca tuvimos una discusión porque no se genera, porque no... Respeta mi forma de ser y cuando algo no le gusta de mí, tiene la forma correcta para decírmelo, para mostrarme que estoy equivocada en esto o en lo otro. Por todo eso la amo. Bueno, en un minuto volvemos entonces. Me bancan un toque, están ensayando, ahí está Sebastián, ponen el espectáculo de Ricardo Ford y con esta bomba, con esta noticia, que se casa Ricardo Ford en el 2012 y ese beso. Ya volvemos al móvil. El hilo que la gente se quiere en vivo en Infama y lo tienen. Ford y las cerdones que se casan.